¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada